Sin duda alguna, nuestra chaparrita consentida, Adamari López, es un ejemplo de superación personal. Ella fue diagnosticada con una enfermedad terminal en el pecho, de la cual logró salir avante. A 16 años de distancia, la guapa actriz nos puede contar su historia sin tapujos, pues aunque realmente fue una etapa súper complicada y muy difícil, esta le dejó muchísimas experiencias. Es por eso que en este mes de octubre, el denominado mes rosa, Adamari busca concientizar a las personas acerca de la importancia que es revisarse los senos, detectar de manera temprana la aparición de algún absceso, a bien de que a tiempo se pueda prevenir este tipo de enfermedades. Por esta razón, Adamari López sigue siendo una referente por su experiencia personal. De esta manera, en el mes de octubre, una cuenta de fanáticos dedicada a la guapa actriz, compartió una fotografía de la época donde Adamari López estaba en plena etapa de su enfermedad terminal, por lo que ella se quedó sin nada de cabello. Este fue resultado de las diferentes quimios que tuvo que tener para poder curarse de esta enfermedad. Esta misma imagen también la compartió Adamari López en su cuenta de Instagram en la sección de historias. La conductora de televisión del programa Hoy Día le recordó a sus seguidores la importancia de la autoexploración. De esta manera, la expareja de Tony Costa le recuerda a todos y cada uno de sus seguidores que esta enfermedad terminal tristemente existe y que aunque sí, puede ser demasiado fuerte. Si se detecta a tiempo, hay una forma de terminar con ella. Esta se puede tratar médicamente y con diferentes procesos. Ahora que Adamari López está totalmente curada y ya pasaron 16 años desde ese suceso, ella nos puede platicar abiertamente qué fue lo que vivió. En el 2005, Adamari López dio positivo al diagnóstico de una enfermedad terminal en la mama. En ese entonces, la conductora de televisión estaba comprometida con el cantante Luis Fonsi. Él decidió retirarse un momento de los escenarios para poder apoyar a su prometida. Para el 2006, la pareja decidió oficializar su matrimonio. Sin embargo, Adamari aún estaba teniendo esta enfermedad terminal y apenas el cabello le estaba saliendo. Después de eso, la puertorriqueña necesitó más de 12 intervenciones quirúrgicas, las cuales le dejaron muchísimas marcas físicas y sobre todo emocionales. Pero aunque todo parecía que poco a poco se iba acomodando, tristemente no todo estaba bien. En 2009, Adamari y Luis Fonsi anunciaron su divorcio. Según platicó Adamari López en su libro llamado, viviendo los tres años de matrimonio que tuvo con Luis Fonsi no fueron nada fáciles. Ella no solamente tenía que lidiar con su enfermedad terminal en la mama, sino que al parecer, a la par, descubrió que Luis Fonsi le estaba poniendo mucho el cuerno. Adamari incluso comentó que en un momento Luis Fonsi le dijo que por su enfermedad terminal ya no la deseaba como mujer. Esto pasó porque a la conductora le tuvieron que quitar un seno, más que nada para poder salvar su vida. Sin embargo, Luis Fonsi niega rotundamente esta versión y en su lugar aseguró que simplemente entre ellos ya no existía esa chispa como antes. Ya divorciada, Adamari pudo asegurar que ella estaba libre de esta enfermedad terminal y ahora sí empezaba su proceso de sanación emocional. En el 2011 fue cuando conoció a Toni Costa, con quien ahora comparte a su pequeña y hermosísima hija Alaya. Tristemente, este mismo año después de 10 años de relación, ambos terminaron, pero hasta la fecha aún se desconocen los motivos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.